Si quieres tu medalla de estrella, debes conocer las constelaciones. Esas estrellas con forma de cangrejo representan el signo de cáncer. Eso no se parece a un cangrejo. Las constelaciones no tienen ningún sentido. Imagina que son diamantes en el cielo. ¿Diamantes? ¡Eso sí sé mucho! ¡Qué corte y cuántos quilates! Qué bueno que no existe la medalla de enseñarle a Lila porque no la conseguiríamos. ¡Uy, mira! ¡Lila! Estaba sentada sobre una piedra redonda. Es lo último que me faltaba para lograr que la doncella aparezca. ¡Tori no lo va a poder creer! ¿Dónde está Polly? ¡La doncella perlada! ¡Los fantasmas son reales! ¡Polly! Es hora de encontrarnos. Apenas logre descubrir dónde estás. ¡Sí! ¡Se está acercando! ¡Corran como si hubiera 50% de descuento en el centro comercial! ¿Los fantasmas ponen trampas? ¿Ella nos va a comer? Espero que no. Esta bufanda está tejida a mano con la mejor lana de Jack del mundo. No se preocupen. Ya sé cómo saldremos de aquí. ¡Poder Poké! La calidad del hilo de esta red es estupenda. Misión cumplida, Gigi. ¿Wen? Sabía que los fantasmas no eran reales. Pero si no son dos malvadas que quieren robarte el medallón y usarlo para encoger a todos el Littleton. ¡Te atrapé, Polly Pocket! ¡Ey! ¡Suéltame, o si no! ¿Guantes? Tal vez seas pequeña, pero tus dientes son afilados. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, pequeña Pocket! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Tiny Power, seize the day. Now go big, and do it all again. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!